de grabar esto. Gracias. Gracias. Hoy van a tener el taller Vive una experiencia de aprendizaje digital, el cual está a cargo de Lorenzo Rojas Chávez. Lorenzo, él es docente de la Universidad Privada Peruano-Alemana, docente de la Facultad de Economía y Negocios Internacionales de la UPC y también es MBA por la UPC. Él ha sido con... Isabel, tu audio, no se te escucha. Ahora sí. En MBA se quedó. Ay, muchísimas gracias Lorenzo por avisarme. Ok, estaba diciendo que Lorenzo también, además de ser MBA por la UPC, ha sido consultor externo para la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación y para la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Además, jefe de la Oficina de Tecnologías e Información del CINEACE. Les voy a indicar además, antes de darle el pase a Lorenzo, que cuando termine Lorenzo el taller, voy a aplicarles una breve encuesta para que por favor los docentes que son de UPC principalmente, la respondan también y poder asignarle sus horas de capacitación. Y si desean compartir este contenido del FII en sus redes sociales, no olviden utilizar el hashtag que tengo aquí, el de FII UPC 2021. Bienvenido Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias Isabel, gracias por la presentación. Buenas tardes, estimados colegas y señores y señoritas, jóvenes y adultos. Es un gusto estar con ustedes. Siempre es un placer acompañarlos compartiendo lo que voy aprendiendo en el camino. Espero que les sirva esta experiencia que vamos a vivir todos hoy día, que es una experiencia de aprendizaje digital, que me parece es importante, ir desarrollando estas capacidades de educación en este nuevo contexto, a partir de lo que ha sucedido, y ya todos sabemos, de marzo del 2020, que empezamos con el tema del COVID. Bueno, ya me presento Isabel, mi nombre es Lorenzo Rojas, voy a ser el facilitador de esta sesión. Y mientras voy cargando la presentación, si alguno de ustedes quisiera, como no somos muchos, podemos ir presentándonos muy brevemente, ¿no? Adrián, ¿cómo estás? Empezamos con Adrián, luego Hernán, Jimmy, Lilian, Luis Cárdenas, y terminamos con Luis Midaya, ¿sí? Preséntense brevemente, ¿cuál es su nombre? ¿En qué áreas se desempeña? Buenas tardes, mi nombre, gracias por la introducción. Mi nombre es Adrián Arce, soy docente tiempo completo por parte de la UTP, soy ingeniero de sistemas, y bueno, pues, actualmente por la pandemia estamos viviendo una coyuntura en la que nos permite desarrollar habilidades digitales y poder transmitir a los alumnos, pues, lo que nosotros conocemos, ¿no? Bien, gracias por el taller y muchos éxitos y encantado de participar, Lorenzo. Muchas gracias, muchas gracias, Adrián, ¿verdad? ¿Quién sigue? Jimmy, Jimmy, te escuchamos, muchas gracias, Adrián. ¿Jimmy? Está conectando el audio. Ah, ok. Mientras tanto, Luis, ¿te escuchamos, Luis? Luis Cárdenas. Hola, Luis. Lilian. Todos pueden abrir sus micrófonos, están habilitados sus micrófonos. Y cámaras también, la verdad. Lilian, ¿te escuchamos? Hola, Lorenzo, hola a todos. ¿Cómo estás, Lilian? Soy Lilian Cruz, soy diseñadora de moda, soy docente en el área de patronaje y confección. Ahorita soy independiente, ¿ok? Y estoy muy contenta de estar en este grupo. Qué bueno, Lilian, qué gusto tenerte acá. Espero que salgas muy motivada al finalizar este taller. Definitivamente que sí. Ok. Qué bueno, gracias, Lilian. Ya, gracias a ti. Luis, Jimmy o Hernán, ¿alguno de ustedes desea presentarse? Yo, Hernán, Hernán. Hernán, ¿cómo estás, Hernán? Te escuchamos. Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Hernán Cupi. Soy del área de ciencias. Estoy ahorita en la línea de ingeniería. En el curso de Cálculo I. Y bueno, gustoso, ¿no? De participar en este evento que justo lo vi ayer. Y me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Qué será? Dije, ¿no? Además, como vi que decía docente, docente para docentes. Ah, dije, qué interesante. Dije, no, a lo mejor este... Bueno, me sentí curiosidad, curiosidad, ¿no? Y sentí la picazón a ver de ver qué cosas, ¿no? Bueno, espero que te quede esa picazón para que sigas investigando. Gracias. Qué gusto tenerte. Muchas gracias, Hernán, por presentarte. ¿Alguien más desea presentarse? Si no empezamos, Luis o Jimmy. Luis, Jimmy. Es un taller participativo. Listo. No se preocupen si están ocupados o no funcionan su... Sí, Luis Minay está intentando conectar su audio. Todavía no lo consigue. No hay problema. Si no, trabajamos con el chat. También tenemos esa opción. Pero vamos a empezar. Bueno, buenas tardes con todos. Lo que vamos a ver hoy día es una propuesta de diseño de experiencia de aprendizaje digital. En la cual todos vamos a participar. Sí, esta es una propuesta que ya la vengo utilizando en algunos cursos que dicto. Sí, con una metodología que estoy utilizando que es la metodología del design thinking. Obviamente, sin olvidar los momentos de una sesión, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre. Sí, pero complementando con esta metodología que nos sirve básicamente para un trabajo, lo que queremos ahora, ¿no? Con metodologías activas. Sí, como parte de la introducción, aquí ustedes tienen, van a tener el enlace. Sí, como parte de la introducción. Bueno, fíjense, estoy utilizando Paddle. Y acá tenemos, dentro del mismo Paddle, tengo la presentación. Sí, esta es la sesión que vamos a trabajar. Se los voy a mostrar rápidamente porque el tiempo es un poco corto para esta sesión que vamos a tener. Pero, normalmente, empezamos con la presentación para el diseño de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Presentando el logro. En este caso, ¿no? Algo que nos compete a nosotros. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué diseñamos una sesión de aprendizaje digital, no? ¿Qué es lo que se espera para el diseño de una sesión? Y, normalmente, en el diseño de una sesión de aprendizaje, nosotros, como docentes, debemos seguir algunos pasos, ¿no? Más allá de la metodología que tengamos, siempre hay pasos que tenemos, ¿no? Tener la atención del estudiante, informar a los estudiantes sobre los objetivos del curso, estimularlos, ¿no? Integrar la información anterior con la actual, ¿no? Estimular y recuperar el aprendizaje previo, ¿no? Lo que llaman una evaluación diagnóstica. Presentar nuestro contenido. En este caso, yo estoy presentando mi contenido con Genially. Proveer guías de aprendizaje, ¿no? Para las actividades, para las evaluaciones que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Promover el rendimiento, ¿no? Discusiones, asignaciones escritas, estudios de casos, simulaciones. Todo esto en el desarrollo ya de nuestra sesión. Proveer retroalimentación. Eso se da a lo largo de todo el curso. No es solo cuestión de una sesión o de una parte del curso. Eso se da durante todo el curso, de inicio a fin, ¿sí? Evaluar el rendimiento, ¿no? Proyectos escritos, juegos, qué sé yo. Y promover la retención, ¿no? Actividades de prácticas adicionales, ejercicios, ayudas de trabajo manual. Esto es lo que se espera para el diseño de una sesión de aprendizaje. ¿Ok? Normalmente, más o menos, dependiendo cómo lo trabajen, se siguen estos pasos, ¿sí? Quizás podemos obviar algunos, quizás algunos son parecidos, otros no tanto. Pero digamos que parte de estos nueve pasos es lo que se sigue para diseñar una sesión de experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Jimmy, me dice, nos da unos minutos y no te preocupes, Jimmy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Qué tal? Bien, gracias. Un gusto escucharles. Muy interesante la propuesta. Sobre todo, me gusta bastante la investigación. Y cuando, sobre todo, vi tu perfil que había sido, habías pertenecido al CINEACE, entonces, este, muy, este, tuve la curiosidad porque me, estoy involucrado en lo que es en acreditación, licenciamiento, y estoy haciendo un doctorado en esa, en esa rama, entonces es por eso que estoy aquí. Gracias. Excelente, Jimmy. Gracias a ti por participar. Qué gusto escucharte. Continuamos entonces. Entonces, ¿Ok? Esto es lo que se espera para el diseño de una sesión de aprendizaje, ¿Verdad? Regularmente estos nueve pasos, ¿No? Pero, ¿Qué es lo que realmente queremos lograr con este diseño? O sea, con estos pasos, cuando hacemos nuestras sesiones y seguimos el paso uno, dos, tres, cuatro, o algo parecido, porque normalmente debemos seguir esos pasos, ¿Qué es lo que esperamos realmente para, qué es lo que esperamos, ¿No? Aprendizajes y desarrollar las competencias de nuestros estudiantes. ¿Quién me puede decir? Alguien así, que se atreva a compartir... Hola, Lorenzo. Creo que se quedó congelada la... Hálemosle un ratito a Lorenzo, que se ha quedado congelado. Un instante, por favor. Un instante, por favor. Profesores, este, Lorenzo ha tenido un inconveniente y ha salido de sala, pero no se preocupen que en unos minutitos regresa. Un instante, démosle, por favor. Ahí está. Ahí está, Lorenzo. Lorenzo, adelante. Estás con el micrófono apagado. Listo. Ahora sí, mil disculpas. Se fue la conexión. Ustedes saben, la tecnología es así. Jimmy, te preguntaba, si es que me llegaste a escuchar, ¿Qué es lo que realmente queremos lograr con este diseño? Con esto que mostré, estos nueve pasos, ¿No? ¿Qué es lo que realmente queremos lograr? ¿Qué es lo que finalmente queremos lograr? Estaba viendo tu presentación. Estaba viendo uno de los pasos que es la retroalimentación, ¿Verdad? Anteriormente tu presentación. No sé si lo podrías un poquito retroceder, por favor. En la presentación, ahí están los seis pasos. Es la retroalimentación, claro. Obtener, primero es cómo captar la atención del estudiante, o quien nos va a oír, ¿No? Nuestra audiencia. Informar. ¿Sí? Disculpa que te corte. Disculpa que te corte, Jimmy. No, está muy bien. Esto es lo que esperamos en nuestro diseño. Estos son los pasos que seguimos nosotros para diseñar nuestros contenidos. Más, menos, pasos. Pero utilizamos estos pasos. Pero, ¿Para qué diseñamos esta sesión de aprendizaje con estos pasos? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que realmente queremos lograr con ese diseño que hemos planteado siguiendo esos pasos anteriores? Me parece, estaba viendo tu diseño y estoy enfocado a lo que es un poco a lo que es la, los procesos de aprendizaje que es, pues, este, la de Bloom, me parece, un poco como que, ¿No? Algo por ahí. Entonces, ¿Cómo podemos lograr al de Bloom, la taxonomía de Bloom? Entonces, ¿Cómo podemos lograr al objetivo, al objetivo del aprendizaje, a desarrollar, pues, que los estudiantes, pues, de la sesión, ¿No? Como primero, creo que estaba viendo como primero que entienden, después recuerdan, lo entienden, lo aplican, ¿No? Practicando, después lo evalúa, y al último creo que la parte donde lo crean, ya, ¿No? Algo por ahí creo que se similaba tu presentación con la de Bloom, con la de Bloom. Ok, ese es como que el cierre, ¿No? Pero muy bien, gracias, Jimmy. ¿Quién más me puede comentar? Lilian, ¿Podrías ayudarnos? ¿Qué, qué, qué? Respondiendo a esta pregunta, ¿Qué es lo que realmente queremos lograr cuando diseñamos? Lorenzo, también tienes respuestas en el chat. Ok, ok, gracias, Isabel. Bueno, para mí, pienso que es una mejora continua. Ok. Sí, que ir mejorando, o sea, nos da herramientas para así llegar al alumno con más facilidad y siempre demostrando que tiene que ir mejorando, mejorando y mejorando. Ok, muy bien, Lilian, muchas gracias. Luis Cárdenas nos dice que el alumno aprenda, Hernán nos dice lograr la competencia, Luis Cárdenas, captar la atención del estudiante. Todo eso está muy bien, pero finalmente las instituciones ahora, las instituciones educativas, ofrecemos, es parte de nuestra oferta, de nuestro servicio educativo, es desarrollar competencias en nuestros estudiantes. No estamos en un aprendizaje basado en contenidos, sino en un aprendizaje donde desarrollamos las competencias de nuestros estudiantes y nosotros también somos docentes con estas competencias para enseñar. Entonces, lo que queremos lograr, no voy a entrar en detalles con los videos, puedo hablar de esta cita, por ejemplo, lo bueno de la educación está en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Entonces, fíjense, he resaltado experiencia, la alegría de descubrir algo, poder buscar una respuesta, no sé si los va acercando un poco al tema, pero lo que queremos nosotros es que nuestros estudiantes salgan con esa oferta que nosotros les ofrecemos, que van a ser competentes en esta carrera de la que van a egresar. No van a ser simplemente estudiantes que van a aprender un contenido, sino que van a ser competentes. Entonces, aquí he puesto un video, y ahí los invito a revisarlo con mucho cuidado. He dejado una historia también, utilizando la técnica de storytelling y con la herramienta Pixton, está relacionado también con esto. Pero lo que realmente queremos, voy a pasar el mente en este momento, no lo vamos a mostrar, pero lo que realmente queremos, entre todo lo que han dicho está muy bien, pero nosotros queremos docentes con un enfoque basado en competencias, y por lo tanto, estudiantes egresados que desarrollen estas competencias que nosotros les ofrecemos. Competencias específicas, que si no me equivoco son siete, y las generales dependiendo de cada carrera, de cada carrera, ¿no? Entonces, ¿pero qué es ser competente? Quizás algunos ya lo saben, quizás otros no tanto. Entonces, vamos a desarrollar esta idea antes de empezar a involucrarnos ya en la sesión que quiero trabajar hoy día con ustedes. Entonces, ser competente, voy a ponerles un ejemplo muy rápido, ya una historia muy rápida, ya lo que dice en Pixton, pero es una historia real. Yo en el año 2000, 2000, no, 1996, 1995, viajé a Buenos Aires, Argentina. Sí, era muy joven, quería continuar mis estudios en diseño gráfico en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires. No tenía mucho dinero, ¿sí? Me fui a un hotel compartido, donde había un cuarto que era con varias cocinas compartidas, ¿sí? No sabía cocinar y, bueno, no tenía mucho dinero. Era joven aún, tenía que cocinarme. No sabía cocinar, así que lo que hacía era comprarme unas carnes todos los días y algunas papas. Me hacía carne frita con papa frita. Llegó el momento en que eso ya me cansó. No tenía dinero suficiente para irme, pues, a restaurantes todos los días y no sabía cocinar, así que era complicado. Entonces decidí que quería aprender a cocinar, ¿no? Pero ¿cómo lo iba a hacer si en esa época no había internet, no teníamos los smartphones? O había internet, pero era bien difícil encontrarlo y no teníamos smartphone. ¿Cómo aprendía, no? ¿Cómo adquiría estos saberes, estos conocimientos, esta información, estos contenidos? Me tuve que ir a buscar a algunos restaurantes peruanos y a conversar con algunos cocineros, con mi libretito y mi lapicero. Y uno de ellos, para hacer la historia corta, me dio la receta, el procedimiento y me fui feliz. Regresé al hotel, compré los ingredientes para hacer mi lomo saltado en el supermercado y finalmente dije, bueno, ya está solucionado el problema, pero en realidad no estaba solucionado. Lo que tenía que hacer o lo que sucedió fue que lo preparé siguiendo los pasos y con los ingredientes. El resultado, un lomo saltado no muy agradable. Era la primera vez que lo preparaba. Entonces decidí hacerlo otra vez al día siguiente y otra vez al día siguiente. Y le recuerdo como que a la cuarta o quinta vez recién me salió medianamente bien, ¿sí? Practicando, probando, intentándolo varias veces. Y pude invitarle a mis compañeros, a los vecinos, ¿no? Que tenía ahí normalmente como era un hotel para extranjeros. Había muchos paraguayos, uruguayos, chilenos. Dos peruanos creo que también había, pero ellos estaban fuera trabajando todo el día. Y bueno, decidí invitarles un poco a algunos con los que tenía más confianza, con los que agarré confianza en el tiempo que estaba ahí. Y en ese momento fue que hice, ¿no? Aquí vimos saber. Entonces, ¿qué nos dice? Saber en el momento que yo pedí esa receta, que me dieron la receta y el procedimiento para prepararlo. Yo sabía, pero no es suficiente con saber para ser competente. Para ser competente también es necesario que hagas, que desarrolles las destrezas y las habilidades. Y para eso yo tenía que practicar y tenía que hacer, preparar mi lomo saltado. Si no, no iba a ser competente, ¿no? En el trabajo de cocinar o preparar un lomo saltado. Ok. Y entonces es muy importante cuando nosotros desarrollemos nuestras actividades, desarrollemos nuestras clases con nuestros estudiantes, no solamente transmitir o trasladar estos contenidos. Yo sé que muchos no solo hacen eso, hacen más. Pero digamos, un poco para reforzar el tema, no es suficiente con trasladar conocimientos o contenidos. Tenemos que hacerlos practicar. Y nosotros también, para ser competentes, tenemos que desarrollar esas habilidades y esas destrezas. No nos basta con saber el contenido de nuestro tema. ¿Ok? Pero lo más importante en esta trilogía para ser competente es el saber ser. No basta con saber, no basta con saber hacer, sino saber ser. Donde vemos la actitud que tenemos nosotros para justamente saber ser. Saber que ya sabemos, pero también hacemos, ¿no? Y ahí está implicado nuestros valores y nuestras actitudes. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la buena actitud de intentarlo hasta que me salió medianamente aceptable para compararlo con lo que había hecho inicialmente. Entonces aquí les voy a dar un ejemplo muy rápido. Cómo saber ser y a ver si lo logramos identificar. Raymond Manco, no sé si todos lo ubican. Raymond Manco es un futbolista peruano que hace muchos años, a la edad de 18 años, si no me equivoco, participó en un campeonato, ¿no? Para el Mundial Sub-18, Sub-17, si no me equivoco. En esa época también jugaba James Rodríguez, que es un jugador colombiano. Raymond Manco, en ese campeonato, Raymond Manco salió como el mejor jugador del campeonato. Raymond Manco fue elegido el mejor jugador. Y eso le valió para que el PSV Eindhoven, que es uno de los más grandes clubes de Holanda, si no es el más grande, y es un semillero. Ahí han llegado personalidades como Ronaldo, ¿no? El Ronaldo, el don nacimento, ¿no? Ronaldo el brasileño, la fojita Farfán, ¿no? Y luego se van a otros clubes mucho más grandes. Ahí llegó Raymond Manco. Llegó, le dieron la oportunidad, jugó, hizo algunos buenos partidos, pero al poco tiempo ya no estaba de titular, solo estaba de suplente, y al poco tiempo ya no estaba ni de suplente, ni siquiera ahí lo habían puesto. Los periodistas peruanos fueron a visitarlo, ¿no? Y a preguntarle la curiosidad, ¿qué sucede, Raymond? ¿Por qué no aparece? Y la respuesta de Raymond Manco fue, bueno, es problema de ellos, ¿no? Ellos me están pagando y yo ni siquiera estoy en la banca, así que es su problema. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Raymond Manco no estaba con una buena actitud. Raymond Manco era un gran futbolista, sabía las técnicas, sabía hacerlo, tenía la habilidad, el conocimiento, la práctica, pero le faltó este tercer componente que es el saber ser, ¿no? Esa buena actitud y esos valores que te forman en la casa, que a veces algunos no piensan que son importantes, pero son los más determinantes para que nosotros nos desarrollemos en cualquier contexto, ¿ok? Y eso es lo que le faltó a Raymond Manco. Luego de esa entrevista a Raymond Manco, yo la recuerdo, y siempre la pongo como ejemplo, Raymond Manco regresó al Perú, no fue nunca más, o creo que por ahí algún club, pero finalmente regresó a Perú y empezó a jugar en cuadros de media tabla para abajo, involucrado en muchos escándalos. James Rodríguez, el colombiano, que no salió como mejor jugador ese año, luego lo vimos jugando en el Real Madrid, lo vimos jugando en el Bayern de Múnich, y ahora en un club de Inglaterra, no me acuerdo en cuál. Es un muchacho exitoso. Entonces, aquí vemos la importancia de este aspecto, ¿no? El aspecto del saber ser, las actitudes y los valores. En resumen, ser competente significa que yo tengo conocimientos de lo que voy a trabajar, que yo tengo las habilidades, que lo he practicado, lo he desarrollado y conozco cómo es el proceso, conozco cuándo se puede fallar, cuándo se puede mejorar, pero sobre todo, tengo esa buena actitud para poder desarrollar o hacer florecer esas habilidades que yo ya conozco. Entonces, nosotros como docentes, debemos hacer aflorar ese tercer aspecto de nuestros estudiantes. ¿Cómo los ayudamos para que su actitud siempre sea la mejor posible? Y eso es lo más complicado, ¿no? Sobre todo en este contexto. Sí, a veces que las cámaras están apagadas, que no todos la prenden, como es este caso. Entonces, queremos saber si están, queremos saber si participan, y tenemos que motivarlos. Bueno, en esta sesión, eso es lo que vamos a hacer. Sí, lo vamos a practicar todos. Espérense. Lo vamos a trabajar todos en esta sesión que he preparado para ustedes. Entonces, esa era como la introducción. Quería básicamente mencionarles que nosotros lo que esperamos es que nuestros estudiantes desarrollen las competencias que le ofrecemos y nosotros como docentes también seamos conscientes de estas competencias que debemos tener para desarrollar nuestra labor de la mejor manera. ¿Ok? Y para esto, estoy proponiendo una metodología para el diseño de experiencia y aprendizaje de Design Thinking, ¿no? Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. No voy a explicar mucho porque lo vamos a trabajar todos juntos. Vamos a vivir la experiencia utilizando esta herramienta que es el Paddle. ¿Sí? El Paddle es un app muy sencillo de utilizar, pero aquí viene el tema de la creatividad que cada uno de nosotros vayamos desarrollando a medida que vayamos conociendo más herramientas y cómo la podemos integrar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje de manera pertinente, con significado. No ponerla porque se nos ocurrió, sino porque de verdad es importante para el desarrollo de ese aprendizaje en ese momento. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir lo que voy a hacer ahora. Les voy a compartir el enlace de este Paddle y les voy a pedir que por favor empiecen con la columna que dice Empatizar. Todos vamos a ingresar a este enlace en el Menti y vamos a empezar a trabajar ahí. ¿Ok? Les paso en el chat, por favor. Aquí les estoy enviando el enlace. Isabel, si deseas, puedes participar. Muchas gracias, Lorenzo. De nada. ¿Ok? Ya les ha alcanzado el enlace. Así que les voy a pedir a todos, yo voy a ingresar acá. Ya está habilitado. Y les voy a pedir que ingresen. Y cuando ingresen, en la parte inferior, tienen un check y tienen un corazón. Y si quieren, pueden poner un comentario. Entonces les pido que por favor, los que ingresan, le pongan un check o un corazón para saber que ya han ingresado. No somos, en total, no somos muchos, pero somos lo suficiente para poder hacer este trabajo. Entonces estamos Lilian, Luis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conmigo. Si, por ejemplo, yo voy a estar moderando el Menti y espero ya les pase el enlace. Por favor, todos. Para validar que están participando, necesito ver que cuando ingresen, le den clic al corazón o al check. Les he pasado el enlace de este padel. Lo que tienen que hacer es darle clic a esta primera pestaña que es para empatizar. Solo le dan clic y automáticamente van a ingresar a esta presentación. ¿Sí? Automáticamente. Muy bien, ya ingresó 1. Felicidades. 2. Tenemos a 2. Ok. 3. Vamos 3. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. A ver. Vamos a esperar un par de check más para empezar. Uno más. Denle clic, por favor, al padel. Si no empezamos, si alguien tiene algún problema, por favor, me escribe. Si no, asumo, ya somos 4. Muy bien. Ok. El que desea utilizar su teléfono puede utilizar este enlace que dice menti.com y coloca este código 15447211. Si no, directamente desde el padel no hay ningún problema. Ingresan como lo han hecho sus 5 compañeros. Ok. Empezamos entonces. Fíjense cómo hemos empezado con el menti. Uno de los problemas que tenemos cuando desarrollamos una sesión de clase virtual síncrona es que no sabemos si están participando los estudiantes. ¿No? Tienen las cámaras apagadas y algunos con problemas de micrófono. En este caso, por lo menos, podemos visualizar que ya 5 están participando. Ok. Y eso es muy bueno. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Voy a avanzar. Y ustedes también nos cierran su mente y deben ver esta pantalla y aquí hay una pequeña encuesta. Ok. Hay una pequeña encuesta. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten felices, motivados, comprometidos, innovadores, ansiosos, optimistas, con ganas de aprender, agotado o triste? ¿No? No está mal estar triste o estar agotado. ¿No? Vamos. Muy bien. Tenemos optimistas. Tenemos uno más con ganas de aprender. Dos con ganas de aprender. Y hemos empezado a aprender. Ahí. Fíjense que al lado derecho va apareciendo quienes están participando. Entonces, como en la primera pestaña participaron cinco, asumo que también somos cinco. Muy bien. Ya somos seis. Perfecto. Eso me parece excelente. Un feliz. Dos optimistas y tres con ganas de aprender. Esa es una muy buena señal. Ya han participado los seis. Muy bien. Sigamos a la siguiente. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Hoy día estamos viendo diseño de experiencia de aprendizaje digital. Así que ese va a ser nuestro tema que vamos a desarrollar en esta sesión. Ok. Siguiente diapositiva. A ver. ¿Cuántos años de experiencia docente tienes? Sí. Selecciona con la que te identifiques. No tienes experiencia. Selecciona cero. Tienes experiencia de uno a cinco años, de cinco a diez, de diez a veinte, más de veinte. ¿Sí? De once a veinte años tenemos dos respuestas. De uno a cinco años, otra respuesta. De seis a diez años. Ok. Miren. Tenemos un promedio. Siete personas. Ya todos han participado. Cinco a seis, siete. Cinco personas entre once y veinte años. Digamos que ya tienen cierta experiencia, cierto kilometraje, trabajando como docentes, ¿no? Desarrollando la labor docente. Tenemos una persona de uno a cinco años y tenemos otra entre seis y diez años. Podemos decir que seis personas tienen suficiente experiencia como docentes. Ya más de cinco años también es una buena experiencia. ¿Ok? Fíjense, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo les voy a ir explicando qué es lo que voy haciendo a medida que vamos avanzando, ¿no? Hemos empezado, o he empezado, con una imagen donde quiero ver cuántos van a entrar, cuántos van a participar, un poco, como dándoles la bienvenida y conversando un poco. Luego, algo un poco personal de cada uno, cómo se siente, y luego he pasado a profundizar un poco más, ¿no? Y hacer, estoy siendo un poco más intrusivo. Quiero saber cuántos años de experiencia docentes tienen. ¿Ya? Un poco esto se llama la evaluación diagnóstica, ¿sí? Que vamos conociendo a nuestros estudiantes con los que estamos participando. ¿Ok? Fíjense el proceso, cómo va a ir evolucionando poco a poco hasta llegar a un momento en que vamos, sin que ustedes se den cuenta, se los digo ahora porque es la intención del taller, pero en una sesión regular pues no lo digo, pero se van a dar cuenta cómo progresivamente se van a ir involucrando en el tema, ¿sí? ¿Cuántos años de experiencia docentes tienen? Muy bien, tenemos seis personas con más de seis años ahora. ¿Qué tan preparado te sientes? Y acá tenemos dos preguntas. ¿Con el uso de herramientas para diseñar experiencias digitales de aprendizaje? ¿Poco preparado? ¿Muy preparado? ¿O qué tan preparado te sientes para impartir clases en ambientes virtuales? A ver, den su respuesta, por favor. Ok, van dos respuestas. Van dos respuestas. Tres. Han participado siete, así que espero los siete. Van seis respuestas. falta uno ok, muy bien estamos en los siete, fíjense ahora en esta herramienta, puedo observar que hay uno que dice que no se siente preparado con el uso de herramientas para diseñar experiencias de aprendizaje digital, entonces que bueno que entró este taller porque le puede dar o inspirar para seguir desarrollando ok, tenemos a dos que no se sienten ni poco preparados ni muy preparados, están en el medio tres que se sienten preparados y uno que se siente muy preparado, eso está muy bien aquí tú vas conociendo cómo es tu público, cómo puedes manejar la sesión, ok, fíjense para impartir clases 3.4 es el promedio, es un buen promedio para impartir clases en ambientes virtuales, cómo se sienten, poco preparado muy preparado, parecida a la respuesta anterior, pero en este caso ya subió uno al nivel de que se siente preparado y hay cuatro acá y uno muy preparado, los otros dos se mantienen, uno de acá subió se siente con más más seguro para impartir clases en ambientes virtuales, ok, muy bien fíjense cómo voy involucrándome progresivamente en el conocimiento, en la evaluación diagnóstica, para saber cómo son ustedes, para esta sesión pasamos al siguiente estamos en el tema de diseño de experiencias de aprendizaje digital entonces ¿cuál es el principal problema que identifican en el uso de herramientas digitales para diseñar experiencias de aprendizaje? parece un poco un trabalenguas la pregunta ¿no? pero es ¿qué problema? acá hay cinco problemas que se han identificado, ¿sí? no es que a mí se me ocurrió este tiene un sustento teórico lo he sacado de un artículo y aquí hay cinco lo que quiero es que ustedes lo ordenen, ¿no? para ustedes cuál es el principal problema ¿no? que identifican en el uso de esas herramientas digitales para diseñar experiencias de aprendizaje ¿no? ordene del mayor a menor ok, los espero a ver vamos a ver se demora a veces un poco en refrescar voy a avanzar ordénelo entre el uno y el cinco de mayor a menor y envíe su respuesta yo voy a intentar utilizar también mi celular para intentar trabajar con esto ok vamos a ver minti.com ¿me están escuchando? hola, hola ¿están ahí? muy bien ya va uno muy bien perfecto aquí estamos Lorenzo gracias respondiendo hay que leer pues hay que tomar su tiempito está bien está bien razón esta pregunta toma su tiempo así entonces cuando yo les pregunte fíjense acá abajo tienen ustedes un botoncito para dejar también un comentario entonces ahí puedo saber si están o no así es la virtualidad así es el aprendizaje digital a veces podemos pensar como el internet en algunos casos se puede ir entonces pensamos que ya se nos colgó el sistema ok tenemos cuatro respuestas quedan pendiente tres esos son problemas reales de un estudio que han hecho me olvidé acá ponerle la referencia pero es un estudio que se ha realizado desde un artículo que ha sacado estos problemas entonces el que está en primer lugar fíjense de acuerdo a lo que ustedes han considerado es que se utilizan sin tomar en cuenta los procesos cognitivos y la forma de aprender de los estudiantes nos referimos a las herramientas digitales estas herramientas digitales se utilizan sin tomar en cuenta el proceso cognitivo y la forma de aprender de los estudiantes podemos traducirlo no es pertinente y sin mucho significado otro de los problemas es su uso no implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea de calidad exacto el hecho de utilizar una herramienta digital no quiere decir que ya el proceso de enseñanza y aprendizaje sea de calidad tiene que haber un proceso tiene que haber un diseño didáctico detrás que soporte el uso de estas tecnologías las tecnologías son facilitadores para mejorar este proceso de enseñanza y aprendizaje ok entonces es importante sí pero lo más importante es el diseño didáctico y pedagógico los que estuvieron en la presentación el día de ayer en la primera presentación de Lea Zulmón ahí está esa es la parte del diseño que debemos considerar para estos ambientes digitales esto ya lo estoy complementando esa es la parte más teórica de la presentación esta es la parte práctica de alguna manera ok entonces listo ya están los siete entonces se utiliza sin tomar en cuenta los procesos cognitivos si en algunos casos estas herramientas se utilizan es uno de los principales problemas en segundo lugar que su uso no implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea de calidad y eso es correcto no tiene que tener como base un buen diseño pedagógico no están incorporadas de manera estructural en la planeación didáctica no está relacionado quizás con la con la primera opción no están incorporados en los hábitos o en las formas de aprendizaje de los estudiantes también no hacemos un análisis inicial siempre dentro del proceso de diseño de las experiencias de aprendizaje tenemos son cuatro si no me equivoco en el modelo ADIE tenemos el análisis ¿no? luego el diseño pedagógico luego el diseño de los materiales luego la implementación y finalmente la evaluación entonces es súper importante este problema ¿no? nos incorporan los hábitos o formas de aprendizaje de los estudiantes ese análisis previo que debemos hacer de nuestros estudiantes su uso carece de estrategia pedagógica ¿sí? están relacionados algunos estos son algunos de los principales problemas con el uso de las herramientas digitales ¿no? y aquí voy a hacer un paréntesis fíjense cómo me he ido involucrando al tema progresivamente empecé con una pregunta general para saber cómo se siente luego este cuántos años de experiencia docente tienen para ir conociéndole ¿no? esa evaluación diagnóstica que acá también se pide de alguna manera para esto igual yo también entiendo que son docentes de cierto rango la mayoría de ciertas universidades me puedo equivocar pero puedo asumir algunas cosas pero con esto ya voy conociéndolos un poco más y luego progresivamente me he ido involucrando ¿no? en el tema que vamos a tratar hoy día ¿ok? hemos visto cuál es el principal problema hemos trabajado individualmente hasta acá tenemos el trabajo autónomo ¿no? hay un trabajo autónomo y colaborativo autónomo y colaborativo que debemos desarrollar dentro de nuestro proceso de enseñanza aprendizaje ¿ok? sigamos con la siguiente pregunta vamos entonces fíjense nuevamente voy a retroceder acá un ratito tenemos estos problemas sobre el uso de herramientas digitales ¿no? se utilizan sin tomar en cuenta los procesos cognitivos este su uso no implica que el proceso de enseñanza aprendizaje sea de calidad no están incorporadas de manera estructurada ¿no? en la planeación didáctica no están incorporadas en los hábitos o en las formas de aprender de los estudiantes su uso carece de estrategia pedagógica todos estos problemas a partir de la visualización de esos problemas aquí hago esta pregunta ¿no? considerando los problemas identificados en el slide anterior ¿cuál es el impacto que ustedes piensan? ¿cuál es el impacto que tienen nuestros estudiantes? ¿ok? ¿cuál es ese impacto que tienen en nuestros estudiantes? así que unos cinco minutos más para que vayan respondiendo si alguno de sus compañeros responde ustedes ven que he escrito algo que ustedes también piensan y quieren ponerlo escríbanlo exactamente igual para que se forme una nube de palabras más consistente ¿sí? entonces cinco minutitos a ver yo voy a hacer una pregunta por acá también ¿sí? ah no yo no puedo hacer porque yo no estoy como como participante voy a poner acá quince cuatro 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 siete dos once ya esos problemas a ver vamos a ver esos problemas ok el impacto en los estudiantes es que les falta motivación ¿no? si es que no hay un buen diseño didáctico si no hay una buena calidad si no conocemos el perfil de nuestros estudiantes les falta motivación ¿no? son unos estudiantes desmotivados significativo el impacto en nuestros estudiantes no creo bueno significativo en el sentido malo ¿no? no tan bueno bajo rendimiento ok no toman interés ok tres respuestas más si ven alguno que sea parecido a lo que ustedes piensan escriban exactamente igual ¿sí? con la tilde incluso si no se crea uno distinto a ver falta uno más muy bien ok muy bien falta de motivación es lo que ha resaltado ¿no? tenemos unos estudiantes que no van a estar muy motivados ¿no? que no van a desarrollar sus competencias ¿no? este van a tener bajo rendimiento ok no logran la competencia exacto no logran esta competencia que nosotros deseamos ok entonces muy rápidamente denme un minuto vamos a tomar estos baja motivación bajo rendimiento y no son competentes baja motivación bajo rendimiento y no son competentes ya no se vayan a no se vayan a salir de acá baja motivación desmotivación bajo rendimiento ¿y cuál era? este no desarrollan su competencia las competencias requeridas ¿no? este lo voy a eliminar ok y nuevamente voy a hacer la presentación seleccionen ustedes la opción más importante para ustedes ¿qué es lo más importante de estos tres problemas que hemos identificado? estas causas ¿no? eso que va a causar no desarrollan las competencias ¿ok? van tres bueno dos porque yo también participé cuatro cuatro de siete son tres yo me voy a apuntar como si uno más pone no desarrollan las competencias nos queda ok listo el ganador ha sido no desarrollan las competencias ¿sí? por este por mayoría todos ok entonces digamos que ese es el impacto que van a tener nuestros estudiantes ¿no? este es el mayor impacto que no van a desarrollar las competencias requeridas en su aprendizaje ¿no? esos problemas que hemos visto en el mal uso de las herramientas digitales esos problemas que se han identificado este finalmente el impacto que va a causar a nuestros estudiantes el principal impacto aparte del bajo rendimiento y la desmotivación va a ser que no van a desarrollar sus competencias ¿ok? hasta aquí estamos todos claros preguntas dudas ok todos están en el padel sí pero recuerden que pueden abrir micrófonos y también tienen el chat para preguntas muchas gracias Isabelín entonces no cierren el menti no lo cierren váyanse a otra pestaña váyanse a la pestaña del padel que les he enviado y vamos a recordar no desarrollan las competencias les voy a enviar nuevamente quizás algunos este ya se perdieron perdieron el enlace se los voy a compartir nuevamente por el chat sí no se preocupen y vamos a desarrollar esta segunda esta tercera columna que es definir ¿no? dentro de esta metodología del design thinking hemos empatizado lo primero que hemos hecho hemos empatizado esta pequeña introducción con la presentación hemos tratado de empatizar ¿no? de conocerlos mejor de motivarlos un poco de ir involucrándoles poco a poco en el desarrollo del tema que estamos tratando ¿no? entonces ahora nos vamos a ir a definir ¿sí? entonces yo voy a poner el problema repito el problema es no desarrollan las competencias nuestros estudiantes no desarrollan estas competencias que quisieron entonces les pido a todos que por favor le den click a este enlace que se llama Miro al amarillo van a ingresar a un nuevo aplicativo que se llama Miro este y ahora yo les doy las indicaciones les pide loggearse si les pide loggearse utilicen una cuenta de gmail que tengan a la mano no se compliquen ahí les va a pedir alguna cuenta ok vamos a ingresar yo voy a ingresar primero ustedes por favor háganlo también y me envía esta pantalla entonces ¿cuál es el problema? voy a ver no desarrollan las competencias no desarrollan las competencias ok ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ustedes como docentes lo que van a hacer ahora se van a poner en ese error de docente ¿no? y ¿cuáles son las causas para que estos como docentes digo como docente mis estudiantes no están desarrollando no están desarrollando las competencias que nosotros le decimos ¿no? que nosotros como institución educativa les ofrecemos ¿cuáles son esas causas? para poner las causas ustedes se van a ir acá uno por uno y va a presionar este botoncito más y va a poner una causa por ejemplo yo doy en el más y aquí voy a escribir una de las causas falta de capacitación falta de capacitación en el conocimiento de las herramientas digitales ¿sí? puede ser una de las causas por la que mis estudiantes no desarrollan las competencias que nosotros le ofrecemos ¿sí? una de las causas puede ser entonces todos los que van ingresando por favor al lado izquierdo no sé si lo donde dice causas le dan clic a este botoncito más acá Enrique exacto muy bien y ahora escribe ahí desde tu punto de vista de docente ¿qué es lo que te falta a ti como docente para poder ayudarlos a desarrollar estas competencias que le ofrecemos como institución a nuestros estudiantes? yo he puesto falta capacitación Enrique está poniendo adaptar vamos a esperar a tus demás compañeros a que ingresen adaptar la temática de la sesión ingresó uno más sí al lado izquierdo alguien más ingresó y ya creo que es aquí donde dice causas presiona este botoncito más y pon una de las causas que tú consideras que por qué nuestros estudiantes no están desarrollando estas competencias que le ofrecemos yo he puesto como ejemplo por qué falta capacitación en algunos casos seguir desarrollando estas capacidades para utilizar las herramientas digitales ¿dónde hay que dar el clic? te posicionas encima de la palabra que te causa y presionas el más veo a Jimmy que está en la calle bajando las escaleras Jimmy nos no te preocupes fíjense fíjense si fuera este un aula con 14 15 20 estudiantes miren aquí estamos un poco no viendo este tema que muchos docentes se preguntan ¿cómo sé si mis estudiantes están participando si me están escuchando si me están viendo ¿no? ¿cómo sé? y hemos visto por ejemplo en el Menti hemos visto en Menti que vamos viendo cómo se van este cómo van participando porque ahí ves la cantidad de las personas que participan y aquí en Miro ya vas viendo cómo son como unas pequeñas hormiguitas nos vemos Hernán anda al lado izquierdo acá donde dice causas dale clic al botón más y tú colocas una de las causas como docentes por la cual consideras que los estudiantes no están desarrollando estas competencias está relacionado obviamente con el uso de herramientas digitales yo he puesto que falta capacitación a mí no me sale el botón más no lo veo ¿dónde está? alguien está alguien no se ha salido los que ya colocaron su ya se salió aquí te pones en causas por ejemplo ¿estás viendo mi pantalla Isabel? sí, sí veo ya le pones ahí ahí sí veo el más ahora sí lo veo le das clic y colocas tu contenido ok cuando son 15 alumnos más de 10 vas viendo cómo van participando cómo se van moviendo queda acá el registro de quienes han participado pueden hacer algunos comentarios por acá genial pero vas viendo cómo participan ok Hernán por ejemplo Hernán lo veo que está por arriba a Isabel la veo que se está acercando sí muy bien ahí aparece un botoncito más ahora ingresa algo que tú consideres que puede ser una causa por la que los estudiantes no desarrollan las competencias falta de tecnología falta de equipo tecnológico ah infraestructura tecnológica muy bien también puede ser ok Hernán ya pusiste tú Hernán lo veo por acá Hernán está investigando el si no encuentro ese botoncito además ya mira ves 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 en mi pantalla ves mi pantalla posicionate encima de la palabra que dice causas posicionate encima de la palabra que dice causas Hernán ya ya le posicionas encima y te va a aparecer ahí un símbolo de más ay y le das click a ese símbolo de más te va a aparecer un espacio para que tú anotes tú la causa que tú consideras una de las principales causas por la que nuestros estudiantes no desarrollan estas competencias que nosotros esperamos y este es un ejercicio de calentamiento digamos pero es importante desarrollarlo y ahora les voy comentando mientras van 3, 4, 5, 6 pueden hacer más de uno pero digamos vamos suficiente con uno por el tiempo que tenemos entonces los que ya escribieron se salen dan click afuera para que sus demás compañeros puedan participar los que faltan muy bien Hernán se posiciona encima de causas espera que aparezca el botoncito de más y le da click a más no puedo no puedo no estás ahí y no aparece el más fíjate como aparece como me aparece entonces yo lo voy a poner voy a hacer un más ahorita estoy viendo la pantalla estoy viendo la pantalla donde dice falta de capacitación adaptación causas esa es la pantalla que estoy viendo ves que yo posiciono el mouse y aparece un más posiciono el mouse a este más hay que darle click cuando nos colocamos encima aparece ese más y le tienes que dar click pero no aparece que raro estoy en la pantalla ya Lili es que tienes que poner tu mouse primero sobre la palabra causas pon tu mouse sobre la palabra causas y ahí recién te aparece el más te apareció no no lo has visto sale chiquitito al lado de causas al inicio de donde se despliega como esas patitas de araña no sé cómo explicarlo en causas tienes que posicionarte encima de causas pero uno por uno si ven alguno de sus compañeros espera que participe uno ah ok 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 participa si ya si no acá hay dos creados que están vacíos le puedes dar click adentro y ahí escribes le das click adentro y ahí escribes también puedes hacer eso me cambiaste lo que dice causas ya no te preocupes yo lo arreglo yo lo arreglo que quería poner poca base ya yo le voy a poner acá causas y aquí poca base que que más dice poca base que más continúa si deseas yo voy a salir de acá y puedes continuar con él con tu caos ok no se preocupen este tienen herramienta pueden ingresar y verlo y jugar un ratito cuando tengan un poco más de tiempo sí pero esta es la idea ¿no? yo he trabajado con más de 30 estudiantes y es interesante ver cómo cada uno se va moviendo obviamente hay que moderar no hay que ir explicándoles que una vez que termines te pones al lado derecho ¿no? los que ya terminaron ¿verdad? me olvidé se van poniendo al lado derecho y ya no intervienen por acá si ya terminaron pónganse por encima de efectos y empiecen a trabajar ¿cuáles son los efectos de a partir de estas causas? ¿no? ¿qué efecto causamos en nuestros estudiantes? ¿no? si no desarrollan las competencias ¿qué efectos causamos? ¿no? no están desarrollando estas competencias yo voy a poner una por ejemplo este no van a ser competitivos en el mercado laboral ¿no? no serán competitivos en el mercado laboral Lorenzo ha ingresado a la sala Isabel Suyo te está pidiendo por favor si le puedes poner en el chat el enlace del Padlet para que también pueda participar claro claro que sí en este instante mi querida Isabel espérate ahora no logro ver el Padlet porque me cubre esto un minuto ya ahora le paso el enlace ¿dónde está el chat? aquí está el chat se lo paso aquí estamos listo ¿cómo estás Isabel? ya te pasé el enlace ingresa y cuando ingreses por favor le das clic al botón que dice miró a este amarillo estamos acá todos si los que ya terminaron en causas por favor pasen a la a la parte de efectos ¿no? y si terminan en efectos se colocan al medio para no interrumpir a sus compañeros los que terminan se van hasta el medio donde está Isabel Arana esa es la zona que en la que van a estar los que ya terminaron se ponen al centro ahí conversan un rato se empujan ¿no? muchas gracias profesor de nada Isabel lo que hemos visto Isabel hemos visto que hay un un efecto que causan algunos problemas de no saber utilizar las herramientas digitales como docentes nosotros ¿no? estamos en algunos casos en este contexto ¿no? de educación virtual síncrona si no sabemos utilizar las herramientas digitales de una manera pertinente y significativa nuestros estudiantes no van a desarrollar estas competencias que le ofrecemos como institución ¿ok? entonces lo que estamos poniendo son ¿cuáles son estas causas que consideramos para que ellos no desarrollen sus competencias y luego ¿qué efectos van a causar o qué efectos surgen a partir de este de este no aprendizaje de las competencias de no ser competentes ¿ok? entonces el que primero vamos con causas el que termina en las causas pasa a la parte de efectos y el que termina en efectos se coloca al medio para saber que ya terminó ¿ok? entonces yo voy a poner voy a cambiar esto que dice insatisfacción porque lo han hecho aparte lo voy a colocar acá voy a poner un más y voy a poner acá la insatisfacción lo único que estoy haciendo es moviendo y voy a eliminar este de acá y voy a eliminar este de acá y vamos acá a los efectos ¿ok? para poder agregar un contenido te colocas encima de efectos presionas el símbolo más y vamos agregando lo que consideramos ¿qué efecto causa? yo he puesto nuestros alumnos no serán competitivos en el mercado laboral no logran apasionarse por su profesión se sienten frustrados existe insatisfacción muy bien voy a eliminar esto que ya no se está utilizando los que terminan por favor se colocan al medio si ya terminaron acá colóquense al medio si hicieron los efectos también ¿ok? por favor Gracias. Lorenzo, tu micrófono está apagado, por favor, te escuchamos, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Jim. Bueno, lo que les estaba explicando en este punto, ¿no? Hemos pasado, si se dan cuenta, vamos a llamarlo así con estos nombres técnicos que usamos en la educación, hemos pasado de un aprendizaje autónomo, de una parte de evaluación diagnóstica, ¿no? Cuando les pregunté cómo se sentían hoy día, cuántos años de experiencia tienen como docente, fui bajando a ver si conocían qué tanto conocimiento tenían para diseñar experiencias de aprendizaje con herramientas digitales, qué tanto conocen las herramientas digitales, fui bajando un poquito más, ya le hice unas preguntas, ¿no? Entramos a los problemas del uso de herramientas digitales en la actualidad, luego pasamos a escoger entre todos, ¿no? Cuál sería esa causa, cuál sería ese impacto que tendría en nuestros estudiantes esos problemas por no saber utilizar las herramientas digitales, ¿no? Pasamos de un proceso autónomo todavía, de personal de cada uno de ustedes, pero ya trabajando entre todos, ¿no? Pero cada uno individual. Y pasamos de una evaluación diagnóstica, empezamos a pasar a la evaluación formativa, ¿no? Esos son los nombres que se utilizan en la educación, la evaluación formativa, donde vamos aprendiendo ya, no tiene una calificación, sino no vamos haciendo actividades para desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes. Lo que hablamos de la competencia, ¿no? El conocimiento, pero un conocimiento haciendo. Y la tercera, intentando motivarlos, ¿no? Utilizando de manera pertinente estas herramientas digitales, ¿ok? Entonces, fíjense, hemos pasado y ya hemos trabajado acá de manera, en grupo. Todos han participado, todavía individuales, pero todos. Y hay una visualización, podemos hacer un seguimiento de quién está participando y quién no está participando, ¿ok? Perfecto. Hasta acá tienen algunas preguntas. Por favor, podemos dejarlo ya, no se preocupen. Pero quisiera saber si hasta acá tienen alguna pregunta. Duda, consulta, fíjense cómo hemos ido acercándonos un poco al tema de hoy, que es diseño, experiencia y aprendizaje digital. Estamos viviendo la experiencia, tal como puse en el título. Ok. Miro es importante porque permite visualizar cómo todos participamos de una manera un poquito más eficiente que el Menti. En el Menti lo vemos por número, pero no sabemos cuál es el nombre del que está participando. Aquí ya podemos ver sus nombres. Y vemos cómo entre todos se van moviendo, como si estuviéramos en un aula de clase, ¿no? Y creamos unos grupos y ponemos los papelógrafos y cada uno se acerca y pone su post-it o escribe. Y acá lo estamos haciendo virtual, pero estamos de alguna manera teniendo esa sensación que estamos participando todos, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar entonces al siguiente momento del Design Thinking, que es la metodología que les estoy proponiendo, que es el idear. Vamos a empezar a idear. Para esto nos vamos a dividir en grupos, ¿sí? Ahora, Isabel, no sé si me puedes ayudar. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Somos ocho? Sí, somos ocho contigo. Ya. Podemos tener dos grupos de cuatro. En uno estás tú, Isabel, y en el otro estoy yo. ¿Sí? Y antes de pasar a los grupos de cuatro, les voy a pedir un favor. Vamos a ingresar. Desde ahora incluso pueden ir ingresando, pero todavía no escriban nada porque no sabemos qué grupo tienen. Y cuando ingresen, fíjense, le van a dar clic. Vamos a ir al Jamboard. Ustedes también, igual que yo, le dan clic acá. Sigan estas instrucciones, igual yo se las voy a decir. Van a ingresar a un Jamboard. Entonces, acá hay cinco. Pensé que iban a haber más grupos, pero ustedes han sido los afortunados. Entonces, vamos a tener dos grupos de cuatro. ¿Sí? Entonces, cuando sepan su grupo, van a colocar aquí el nombre de ustedes. ¿Ok? Van a colocar el nombre de ustedes cuando sepan su grupo. Y luego, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí hemos visto cuáles son estas causas y estos efectos que va a causar en nuestros estudiantes. Este desconocimiento que nosotros tenemos. Estamos asumiendo, ¿no? Que hay un desconocimiento, una falta de capacitación. No adaptamos bien la temática de la sesión. Hay un exceso de herramientas tecnológicas. Más que el exceso, es el exceso de uso sin significado, sin pertinencia, que no son muy pertinentes. Lo utilizamos simplemente porque nos gustó o no. Entonces, ahí entra el tema de capacitación, de conocer cuáles son las bondades de cada herramienta para saber utilizarlas de manera adecuada, ¿no? Pertinente, como les digo. Hay una desmotivación, falta de equipo tecnológico, conocimientos y tenemos efectos. Insatisfacción de nuestros estudiantes, frustración de nuestros estudiantes. No logran apasionarse por su profesión, no serán competitivos en el mercado laboral y no van a desarrollar estas habilidades blandas, no van a estar desmotivados. Entonces, nosotros queremos contrarrestar estos efectos planteando una solución de diseño de experiencia de aprendizaje. Entonces, con el conocimiento que tienen ustedes, no es necesario tener basto con lo que ustedes piensan que debería ser. Planteen el diseño por paso. Si quieren, utilicen Posit, si quieren, agarren alguna imagen de Google, si quieren solamente con texto, si quieren algún gráfico, pero planteen como grupo ya, como equipo, que ahora los vamos a poner como equipo, planteen una solución para que nuestros estudiantes estén satisfechos, no se sientan frustrados, logren aprisionarse por su profesión, para que sean competitivos en el mercado laboral. ¿Cómo nosotros, desde nuestro rol docente, vamos a poder, vamos a lograr que estos estudiantes tengan un aprendizaje significativo? Vamos a plantear una solución. Puede ser el diseño instruccional de una sesión, puede ser el conocimiento de algunas herramientas, estoy dando ideas, pero entre ustedes como grupo, lo van a plantear. ¿Ok? Entonces, yo me imagino que ya todos están por acá, pero lo que vamos a hacer ahora, o lo que voy a hacer ahora, o Isabel, tú si me puedes ayudar, porque no veo la creación de grupos, crea dos grupos, y cuando sepan si son grupo uno o grupo dos, van a colocar acá sus nombres. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Me sale, estoy creando dos grupos, y que se asignan automáticamente, ¿verdad? Sí, automáticamente. Ok, nos creo en este instante. Muchas gracias, Isabel. Sala uno, Jimmy, Lilian, Lorenzo e Isabel Suyo. Ok. Sala dos, Hernán, Luis, y los dos Luis Cárdenas y Minaya. Entonces. Voy a abrir las salas. Perfecto. Entonces, yo voy poniendo mi nombre, por ejemplo, en el grupo uno que me ha dicho Isabel. Voy a dar aquí, voy a poner Lorenzo Rojas. Ok. Ya. Lo que podemos hacer, Lorenzo, es que como tú estás desfacilitado, de repente vas un ratito a la uno, un ratito a las dos, ¿no? Sí. Me muevo por las dos. Me muevo por las dos. Dale, dale. Abro las salas. Ok. Empiezo con el ejemplo. Ya todos ustedes, cada uno ha recibido la invitación, por favor, para que se unan, join, join la, la sala uno o sala dos, de acuerdo a lo que les corresponde. En sala uno ya se unieron, en sala dos está Hernán Solo, falta Luis Cárdenas y Luis Minaya que se unan. Por favor, ya está Luis Cárdenas, ahora solo falta Luis Minaya. Luis, acepta la invitación, por favor. ¿Por favor? Estamos solo tú y yo en la sala principal. Todos hemos aportado. Excelente, qué bueno. Fíjense, ya no nos queda mucho tiempo, pero, ¿qué es lo que, voy a revisar rápidamente, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estoy tratando de enseñar? O trasladar esta experiencia. Este, digamos, es un taller un poco para, ¿cómo le puedo llamar? Para inspirarlos, ¿no? Esta es una propuesta, no necesariamente debe ser así un diseño. Pueden utilizar esto como referencia y adaptarlo de acuerdo también a las necesidades de sus estudiantes y de ustedes como docentes, ¿no? Pero el propósito es este, he utilizado una metodología, ¿sí? Del design thinking para este proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando los momentos de una sesión que siempre debe tener, Inicio, desarrollo y cierre, ¿no? En el inicio he trabajado esta breve presentación, ¿sí? No la he presentado completa, obviamente por el tiempo que tenemos. Luego hemos pasado a utilizar el Menti, fíjense, y el Menti lo hemos utilizado, hemos pasado, repito, ¿no? De un momento bastante autónomo, personal de cada uno de ustedes y los he ido involucrando poco a poco al desarrollo del tema, involucrando a que trabajemos en equipo o de manera colaborativa entre todos y luego ya trabajar en equipos en esta parte de idear. Aquí ustedes lo que han hecho es plantear ideas para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y fíjense que tiene un sentido, hay una lógica, hay un significado en este proceso. Y estamos siguiendo estos, esto, esto que les mencioné, ¿no? El tema de desarrollar, este, trabajar enfocados en competencias, ¿no? Trabajar con un enfoque en competencias, no con un enfoque en contenido. ¿Cómo se trabaja con el enfoque en competencias? Desarrollando las habilidades de los estudiantes, haciendo. Entonces, todos hemos participado, hemos utilizado herramientas que nos permiten hacer seguimiento al trabajo de todos nuestros estudiantes y trabajar esos momentos autónomos y colaborativos, ¿sí? Hasta este punto que hemos llegado a un trabajo en equipo, ¿ok? Hemos trabajado una evaluación diagnóstica, estoy utilizando términos técnicos que se utilizan en educación para conocerlos un poco al inicio y luego una evaluación formativa, ¿sí? La evaluación formativa es donde vamos haciendo, no tiene calificación, pero nosotros vamos construyendo nuestro conocimiento, vamos desarrollando esas habilidades que queremos que adquieran nuestros estudiantes, utilizando, como les digo, de manera pertinente nuestras herramientas. Vimos el Jambor, vimos el Miro, vimos el Menti, y vimos Genial, ¿sí? Se les puede complicar al principio a los que no utilizan muchas herramientas, este, no, estoy diciendo que utilicen todas estas, utilicen las que ustedes conozcan, pero, sigan aprendiendo progresivamente otras herramientas, trabajen en equipo, conozcan más herramientas y vayan agregándolas de manera adecuada en sus sesiones, ¿no? repito, la base está en el diseño didáctico, primero ustedes tienen que desarrollar, o sea, el diseño completo como es, el área o la dirección o el decanato desarrollan la malla del curso, luego a ti te asignan un curso, este curso tiene unas competencias que tiene que desarrollar, para desarrollar estas competencias tienen un sílabo, el sílabo tiene unidades, las unidades tienen logros, entonces, las sesiones también, cada unidad puede tener tres, cuatro sesiones quizás, ¿no? Pero, esos logros para validar que se han cumplido con el logro, nosotros desarrollamos actividades, las actividades tienen evidencias y esas evidencias me muestran que he cumplido con el logro, que mis estudiantes cumplieron con el logro, entonces, el diseño didáctico es lo primero, ¿cuál es mi tema? ¿cuáles son cuál es la secuencia didáctica que voy a tener? ¿cuál va a ser la actividad que voy a desarrollar para obtener evidencias del logro de aprendizaje? Obviamente, este logro está alineado a la competencia, ¿no? Y una vez que tengo eso en mi sílabo, hago mi diseño instruccional, a veces no tenemos tiempo, pero ya diseño mi actividad y cuando diseño mi actividad yo voy a decir tienen que realizar esta actividad A, esta actividad B, esta actividad C. Y una vez que está ese proceso, paso 1, 2, 3, 4, ahí recién yo decido qué herramientas tecnológicas me van a servir para desarrollar esas actividades. Nunca hagan lo contrario, nunca seleccionen antes una herramienta digital y luego diseñen su actividad. Primero, tengan la actividad lista y luego esto va a fluir de manera natural, obviamente, de acuerdo al conocimiento de las herramientas que ustedes tengan. Eso es un proceso. Entonces, primero su actividad, se sostiene en un diseño didáctico, si no, no tiene sentido. Esas dos dimensiones, la dimensión pedagógica y la dimensión tecnológica. La dimensión pedagógica es la base de todo y la tecnológica es lo que complementa, es el soporte que nos permite trabajar en estos momentos de esta manera virtual sincrónica. ¿Ok? Entonces, lo que les he presentado es esto, es una propuesta que espero les sirva de inspiración para desarrollar sus sesiones, ¿sí? Tal cual como si lo hago con mis estudiantes utilizando otros temas, lo he trabajado con ustedes y he agregado algunas herramientas. Lo tercero, por ejemplo, después de idear, una vez que han planteado esto que ustedes ya han creado acá, ustedes ya han planteado una solución, lo tienen que discutir, debatir, ajustar un poco y van al tercer punto, al cuarto, al cuarto bloque del Design Pinky que ya es prototipar. Y para esto he planteado una herramienta que se llama Lucid Chart que ya no la vamos a ver, pero ustedes tienen el enlace del Paddle, la pueden revisar si desean. Y aquí ya plantean un prototipo de solución, ¿sí? Un prototipo de solución a este gran problema que hemos encontrado. Y una vez que desarrollan su solución, cuelgan el enlace acá en el mismo Paddle, aquí le dan clic al más, colocan el enlace, lo ponen acá, le dan ingresar, este enlace no está bien porque no es un enlace en realidad y lo cuelgan. Y aquí va a aparecer todos los, este, los trabajos de sus estudiantes. Estudiante 1, entonces voy a poner por ejemplo más, este va a ser mi estudiante 2, obviamente tienen que seguir las indicaciones, acá hay indicación. Y aquí te lo van entregando. Y tú tienes opciones de calificar si quieres con estrellas, si quieres con check, si va a haber una calificación numérica, tienes opciones para ponerle el 1 al 100, del 1 al 20, como quieras. Puedes hacer comentarios, ¿sí? Puedes añadir comentarios. Entonces, esta es una propuesta, como les digo, espero que les sirva de inspiración, que los ayude en este proceso de seguir descubriendo, ¿no? porque seguimos descubriendo, nada está dicho, no hay nada escrito sobre piedra, todo va variando, van apareciendo nuevas herramientas, desapareciendo algunas. Entonces, este, es cuestión de que desarrollemos esos valores, ¿no? De curiosidad, de coraje, para seguir en este proceso tan bonito y tan sacrificado, porque toma tiempo también, pero lo importante es que entregamos esa actitud, ¿no? Eso que les dije, el tener el conocimiento, el adquirir la habilidad, pero sobre todo esa actitud que nos va, que va a ser nuestra gasolina para seguir trabajando, ¿no? Y desde el momento que están en estos talleres es porque tienen interés en seguir desarrollándose y eso es súper importante y eso lo aplaudo y lo valoro, ¿sí? Antes de terminar y estamos terminando, les voy a pedir, por favor, que ingresen nuevamente al Menti y los que no han ingresado y ingresen ahora, les voy a poner por el chat, si es que no han ingresado, les voy a poner por el chat, el enlace directo menti.com y el código es 1544, pueden ingresar desde sus celulares o desde la misma PC, 7211 y desarrollamos nuestra última, nuestro último slide, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora al finalizar esta sesión? ¿Me siento ansioso? ¿Con expectativa? ¿Motivado? ¿Me he frustrado? ¿No? ¿Qué siento en este momento? ¿Ok? ¿Con ganas de seguir aprendiendo? ¿Sí? Así, cinco minutos entonces para terminar. ¿Motivada? ¿Con ganas de aprender más? Muy bien. ¿Qué bueno? Eso es importante, ¿no? Seguir motivado. Bueno, en todas las profesiones, pero en nuestro caso más, porque nosotros tenemos el encargo de enseñar de que nuevas personas que se están desarrollando aprendan mejor, ¿no? ¿Qué bueno? ¿Qué buenos comentarios? ¿Contentos de aprender? Eso es bueno, ¿no? ¿Qué bueno que les gustó la propuesta? Por ahí tengo un comentario de una propuesta. ¿Seguimos? ¿Cuántos somos? A ver, quiero ver cuántos somos. ¿Seguimos siendo? ¿Somos los que somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis con Isabel. Uno se retiró, si no me equivoco. Así es. Sí, uno se retiró. Ya. No veo la mía. Alta falla. Van cuatro, van cuatro. Quizás alguno no pasó. ¿Le dice enviar al final? Enviar. Se tiene que poner enviar. Una vez que lleno los cuadraditos, lo envío. Lorenzo, una consulta. Sí, Jimmy. Había entrado a Lucifar y he encontrado la primera vez que exploro el Lucifar y he encontrado varios diagramas como de Ichicagua y un montón de cosas y diagramas y de verdad que muy interesante de verdad para poder trabajar el Lucifar. Sí, eso es lo importante, ¿no? Que nosotros vayamos conociendo para qué nos sirve cada herramienta y en este caso mi intención era que ahí se desarrolle un prototipo y esa herramienta permite prototipar porque tiene distintas aplicaciones, ¿no? Gráficos, flujogramas, la espina de Ichicagua, este, mapas mentales, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Listo, señores. Gracias.